ok ha estrenado la segunda temporada y lo prometido es deuda en el vídeo donde comenté la primera que si no lo has visto te lo dejo acá arriba en las tarjetitas dije que de todas maneras iba a ver la segunda temporada un poco por curiosidad morbo al final de cuentas saber si realmente en la segunda temporada mejora esta serie o sigue siendo el mismo desastre que la primera y básicamente me refiero a la serie de elis que es evidente no me gustó la primera temporada y el día de hoy te voy a comentar qué tal me pareció esta segunda si creo que es una mejor temporada o en realidad es igual que la primera y al final del día no me terminó de gustar antes de continuar como siempre recordad que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie y si ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti esta segunda temporada y las explicaciones que intentaron darle a los desastres que hicieron con el final de la primera en fin no me enrollo más y comencemos con esta review básicamente de qué trata la segunda temporada de Eilis mira cronológicamente al menos se ubica unos unas seis semanas o un mes y medio posterior al final de la primera temporada y básicamente lo que vemos es que del grupo de personajes que veíamos en la primera entrega algunos están en cierta cuarentena o recluidos por este instituto que hacía investigación en la isla donde se desarrolla la historia en la primera temporada y también la historia en esta segunda esta suerte de isla misteriosa donde a ciertas personas les da algunos poderes etcétera pero al final de cuentas hay personajes que están recluidos como ya señaló en cuarentena en este instituto hay otra serie de personajes que siguen un poco escapando de los de estos individuos o de estos científicos y que todavía permanecen en la isla viviendo de manera bastante precaria pero siguen al menos huyendo y hay otro grupo de personajes que en particular la que destaca es mía que era la protagonista en la primera temporada que ha sido dada de alta por así decirlo o ha sido de vuelta al mundo normal a la ciudad por parte de este instituto pero tiene que acudir rutinariamente a sesiones de terapia con un psiquiatra que con una psiquiatra que básicamente la intenta convencer de que todo lo que ella cree haber vivido en la isla en realidad es producto de su fantasía y producto de una cierta contaminación química que había en el aire producto de algunos experimentos de este instituto en la isla en realidad ella sabe que esto es mentira y un poco miente para que la dejen libre o que la dejen tranquila básicamente pero en general este es el contexto inicial que vamos a tener en esta temporada y un poco cuál es la trama que vamos a tener un poco es que me ha ayudado con otros personajes básicamente que están que están ya en la ciudad y han sido liberados por así decirlo de este instituto van a tener que tener esta misión de ir y volver a la isla a rescatar a sus amigos que siguen en cuarentena o en cautiverio por parte de este instituto y evidentemente si vuelven a la isla van a tener que volver a enfrentarse a Amber y enfrentarse a Mitch que es la revivida del final de la primera temporada así que un poco ese es el contexto principal o contexto base que nos va a tener esta segunda temporada ahora bien pasemos a los puntos positivos de esta segunda entrega al igual que en la primera mantenemos el formato de capítulos cortos y eso ya es un plus aunque algunos duran más de 25 minutos llegan hasta los 30 quizá un poquito más así que mira con la calidad que tiene esta serie ya cinco minutos extra por capítulo deja un poco que desear en cuanto a gusto pero eso es un poco un punto positivo de que al menos mantenga el formato de la primera temporada y lo podemos sumar a que son menos capítulos que la primera temporada acá son sólo 8 capítulos en esta segunda versus los 13 que eran la primera y hasta allí los puntos positivos no en verdad dejemos un poco de lado la broma puesto que eso es lo que señalaba ya en la primera temporada en esta segunda si le sumaré más puntos positivos y en particular que hay algunos actores que dado que ya ha pasado bastantes años desde el estreno de la primera temporada que fue en el 2018 si no me equivoco algunos han mejorado su calidad actoral entonces interpretan de mejor manera sus personajes en esta segunda entrega por destacar algunos por ejemplo el personaje de mía creo que está mejor interpretado en esta segunda temporada el personaje de petal que no lo mencioné en el vídeo anterior pero es uno de los personajes que sí me gustaba de la primera entrega aun cuando era bastante secundario y su historia era súper forzada o no estaba bien construida en realidad pero era un personaje que me gustaba y en esta segunda tiene un rol quizás más protagónico que en la primera y también me tiende a gustar el desarrollo que le dieron a este personaje en la segunda temporada o el mismo personaje de jenna que es la chica insoportable de la primera y que en esta sigue siendo la chica insoportable eso no cambia pero lo hace mejor lo interpreta mejor al menos el papel y también aporta más a la historia aporta con cierto con cierta trama o ciertos actos que movilizan la historia así que por ese lado también un punto destacable e incluso podría señalar que el personaje de amber está un poquito mejor interpretado puesto que le dan toda esta suerte de humanización al personaje y también conocemos en esta segunda entrega cuál es su origen por lo tanto creo que me termina de agradar más amber en esta segunda temporada que lo que era en la primera pero en general mantenemos un nivel bastante medio y medio bajo en cuanto a la calidad actoral de los actores valga la redundancia de esta serie algo que no cambia mucho respecto a la primera temporada salvo estas contadas excepciones que ya he mencionado y otro punto positivo es que si se intenta al menos se intenta dar respuestas coherentes dentro del universo y dentro de la ficción de esta serie a ciertos desastres que hicieron al final de la primera temporada aunque me queda un poco esta sensación de que cuando se presentaron a planificar esta segunda entrega le dijeron al guionista de esta serie mira esto es lo que hicimos en la primera intenta arreglarlo y haz lo que puedas y probablemente ese puesto de trabajo fue uno de los más estresantes de cara a esta segunda temporada porque dar respuesta coherente dentro de este universo a revivir personas a que puedas tener manipulación mental etcétera y otros par de misterios que habían en cuanto a la isla en general no era cosa fácil y uno que otro quedó bien eso hay que reconocérselo al menos cierra dentro de la lógica de la serie y manteniendo evidentemente la fantasía el misterio la ciencia ficción incluso dale pero dentro del contexto de la serie al menos hay conceptos que quedaron bien cerrados o bien explicados si es que no nos ponemos muy quisquillosos evidentemente pero mira al menos lo intentaron así que por ese lado ya es un punto positivo ahora bien pasemos a los puntos que quizás no me gustaron tanto y al igual que en el vídeo de la primera temporada aquí comentaré con spoilers los puntos que no me gustaron tanto para que se entiendan de mejor manera advertidos y evidentemente dejaré saltado el vídeo pero comenzamos con los puntos que no me gustaron tanto con spoilers en primer lugar a ver comencé a ver esta serie por la tarde el día viernes y no llevaban ni cinco minutos literalmente cinco minutos y ya tuve que poner pausa para reírme con con ganas y al final de cuentas porque no podía parar de reír ¿por qué? porque a los cinco minutos tenemos el cambio de personaje o el cambio de actor más bien de el rol protagónico de Death que era el interés amoroso tanto de mía como de hambre en la primera temporada y la explicación que tiene ese cambio de actor es realmente muy gracioso el cambio en sí ese efecto especial del cambio de pasar del actor anterior a este nuevo actor que lo va a interpretar en esta segunda temporada también queda muy malo o sea hay efectos en no sé en instagram en tiktok que quedan mucho mejor en cuanto a cambio de caras por ejemplo entonces ya con cinco minutos de la serie yo le puse pausa porque no podía parar de reírme con que esa fuese la forma de explicarnos de que el actor de la primera temporada probablemente no quiso volver estaba en otros proyectos dijo mira no o sea puedo volver a esta serie no mejor sigo trabajando en otra cosa no lo sé no sé cuál es su realidad pero hay que celebrarle que no haya vuelto realmente pero el cómo lo justifican en la serie es muy gracioso otro punto que no me terminaba de gustar es que la conformación de la isla no es coherente con la primera temporada ni con los mapas que nos muestran en la primera temporada y algunos mapas de la segunda ¿qué pasa? básicamente la isla tiene cualquier forma hay ahora desfiladeros gigantes que no aparecían en la primera temporada la fauna tiende o la flora incluso de la isla tiende a cambiar respecto a lo que veíamos en la primera temporada tenemos más planicies en sí la isla ha cambiado crece en tamaño también o sea de que me digan que el instituto está en la isla siendo que en la primera temporada veíamos que era una isla que básicamente podía recorrer en dos días y por ningún momento o sea de ninguna parte cabe o había espacio suficiente para que hubiera un instituto de la magnitud que hay en esta segunda temporada entonces hay incongruencias en cuanto al tamaño y la disposición de la isla en esta segunda temporada un poco para darle mayor desarrollo a la historia sí pero no respetaron el canon si por ejemplo me hubiesen dicho que este instituto estaba bajo tierra como la escotilla que encontraban en la primera temporada muy haciendo el símil con Lost me lo creía mucho más pero aquí básicamente el instituto es un edificio de dos o tres pisos por lo menos que es bastante grande y tiene bastantes metros cuadrados y es bastante visible en cuanto a su ubicación en cualquier instante del recorrido por la isla probablemente hubieses visto ese edificio entonces no me terminaba de gustar que este instituto estuviese a plena vista en medio de la isla y que no haya sido tocado en la primera entrega otro punto que no me gustó de esta segunda temporada es que qué pasa con la distribución de poderes en esta serie o sea ya veíamos que en la primera temporada Amber tenía este poder de controlar a la gente mentalmente y un poco hacer que ellos actuaran en cuanto a sus necesidades o sus deseos ok como poder de la isla está bastante bien también podía crear ilusiones bien en esta segunda temporada vemos a Mitch que también tiene poderes y está ligada a la isla ok pero asumimos que debiese tener más o menos la misma capacidad de poderes que Amber con algunas sutiles diferencias que es en parte cosa que sí vemos pero también le agregan esto de que puede crear plantas crear flora y fauna o sea no fauna pero sí al menos flora de la isla esto de hacer aparecer árboles, ramas, hojas, etc ya se puede entender dentro del contexto de la serie porque básicamente los poderes son otorgados por una sustancia que tienen las plantas bien pero cuál es la explicación por favor para convertir a Amber en una estatua de mármol ¿por qué? ¿de dónde sale ese poder? primero eso ¿de dónde sale ese poder? en ningún momento está explicado en ningún momento te dicen o te dan una pista de que Mitch pueda hacer o utilizar este tipo de poder y además después no lo vuelve a usar y es un poder súper útil porque si puedes convertir en estatua a todo aquel que te moleste vale te hubieses cargado no sé a todos los investigadores que están en el instituto a un par de los personajes principales de la serie que te están haciendo un poco el rol de antagonista o sea es un poder que es bastante descomunal dentro de los márgenes de la serie y que por lo demás no tiene ninguna explicación y por último Amber se sale de esta forma de estatua ¿por qué? ¿porque sí? ¿porque pudo? ¿porque Mitch se debilitó? ¿porque dura ciertas horas? no hay una explicación al respecto y es realmente un momento que queda totalmente fuera de contexto en la serie no tiene ningún sentido entonces en general la demostración de poderes en esta serie es un poco lo que te pide el guión y un poco para causar impresión en el espectador pero no tienen realmente justificación en la misma otro punto que no me terminó de gustar de esta segunda temporada es la inclusión de nuevos elementos como las sombras estas suertes de entidades humanoides que rondean o rondan por la isla y que un poco tienden a ayudar a ciertos personajes tiene una explicación sí pero básicamente es una sombra negra que me faltaba básicamente el sonido medio metálico o mecánico para que fuere un lotzilla o el humo negro de Lost básicamente entonces ya tenemos la referencia sí en esta serie tenemos muchas referencias a Lost pero entidades de color negro que parecen humo aunque son más bien fantasmas ya yo creo que fue mucho y además no aportan demasiado a la serie porque ¿para qué están allí? ok ya eran estas personas que estaban un poco bajo el control de Mitch o que estaban siendo controlados por esta fuente de poder más bien que le da los poderes a Mitch vale pero ¿cuál es el aporte que tienen realmente a la trama? ninguna tú sacas a todas estas entidades de color negro y reescribes un par de escenas con que básicamente los personajes encuentren el misterio o resuelvan el misterio de otra forma y la serie funciona perfecto no era necesario y además que no está bien desarrollado a lo largo de la serie además tenemos incluso hasta fantasmas dentro de esta segunda temporada que ¿para qué? no lo sé ¿cuál es el motivo? están allí un poco para explicar que un poco lo que ya decía en el video de la primera temporada que para la serie Mitch sí estaba muerta y eso es algo que sí me agrada de esta segunda entrega de que al menos respetaran ese canon de que Mitch sí está muerta y lo que vemos hoy en la segunda temporada es básicamente su representación corpórea que le otorga la isla y un poco aquí me voy a lo que comentaba en los puntos positivos de que intentaron darle una buena explicación a por qué Mitch sale del risco y no como una desdoblación del personaje de Amber al final de la segunda temporada se supone que se separaron está un tanto bien explicado y es porque básicamente bueno Amber era una muñeca con la que Mitch jugaba de niña y que al final de cuentas cuando cae en coma después de caerse por el risco le inyectan la sustancia esta extraña que solo se encuentra en la isla lo que hace un poco es que esta entidad de Amber emerge o se materializa y absorbe por así decirlo el alma de Mitch para un poco vivir y esa es un poco la explicación que le da entonces después cuando al final de la primera temporada le inyectan el antídoto y básicamente las separan lo que ocurre es que la isla para no perder el control por así decirlo tener un cuerpo físico lo que hace es revivir o traer a la vuelta al cuerpo de Mitch que también aquí hay un fallo evidentemente porque Mitch fue inyectada con la sustancia una vez que está como en una clínica y está en estado de coma por lo tanto su cuerpo ya no estaba en el desfiladero pero bueno vuelve desde allí porque la isla lo quiere y un poco para hacer esta separación se queda un poco Amber sin alma al menos a mí me da entender esto la serie que queda un tanto sin alma Amber y por otro lado bueno Mitch queda con este cuerpo reconstruido por la isla o el alma de Mitch queda en este cuerpo reconstruido por la isla y por eso no se genera esta desdoblación o separación del cuerpo como yo al menos me lo hubiese esperado si es que estaban utilizando el mismo cuerpo sino que vemos como emerge el cuerpo de Mitch desde el desfiladero una explicación que al menos le pusieron empeño eso hay que agradecérselo pero que como ya he señalado no termina de encajar por el simple hecho de que Mitch el cuerpo de Mitch no se queda en el desfiladero el cuerpo de Mitch es llevado a un hospital y en donde finalmente le inyectan esta sustancia una vez que ya está en estado de coma entonces en fin y con esto ya la guinda de la torta en cuanto a las incongruencias de esta segunda temporada tenemos que es evidente que Mitch Amber y Maya se tenían que conocer de la infancia aun cuando no se recordasen o más bien Maya no las recordase porque le borraron la memoria en la primera temporada ok pero esto de que se conocieran ya te lo acepto el hecho de que estén conectadas porque simplemente se hicieron una herida en los dedos y formaron como un vínculo de sangre ya hasta ahí ya llega un poco la lógica o esto ya supera toda lógica en cuanto al argumento de esta serie en general en general no es una serie que me haya gustado ni su primera temporada ni la segunda la segunda la acepto mejor que la primera eso también debo reconocerlo tiene cosas que al menos se sienten que intentaron generarlas de mejor forma generar una mejor historia generar algunas respuestas o dar respuesta a conceptos que en la primera quedaron totalmente abiertos la historia de esta segunda temporada se siente que esta primera es más rápida ocurre todo debiese ser en un día por lo menos máximo dos días así que es una serie que ocurre muchas cosas bastante rápido tiene otras incongruencias esta segunda temporada que ya es un poco más de lo mismo al final del día no hay que quizás pensarla mucho si se quiere disfrutar más allá continuamos con diálogos que parecen súper cartonados o encartonados que básicamente te queda esta sensación de que los actores están memorizando el diálogo y no simplemente interpretándolo o un poco esto de vivir el personaje excepto excepto excepciones excepto escenas excepcionales pero en general creo que mantiene un bajo nivel esta serie que no es una buena serie en general si concuerdo con algunas personas que me comentaron en el video anterior de que es una buena historia si es una buena historia es una historia bastante interesante o sea tenemos una isla que puede ser un personaje en sí mismo que otorga poderes a ciertos personajes de esta historia y que al final del día sirven para manipular personas para generar ilusiones etc si es una buena historia pero está muy mal contada y muy mal desarrollada e incluso mal interpretada en las dos temporadas que tiene esta serie y por último la guinda de la torta de esta serie es el final porque tiene una escena que si bien no es post crédito te deja un tanto el clip hanger para una tercera temporada yo simplemente digo por favor dejen morir en paz a esta serie no le hagan una tercera temporada no es necesario y realmente déjenla morir en paz porque no da para más realmente las incongruencias y las locuras que tiene esta serie no tienen ningún sentido y una tercera temporada es así que ahora no puedo prometer que la vería si es que llegamos a tener una tercera entrega de esta serie en general y ya para ir cerrando este video ¿es una temporada que me gustó? evidentemente no no es una temporada que me haya gustado no es una serie que me haya gustado pero debo ser sincero y es una mejor segunda temporada que la primera por los puntos que ya he señalado que son poquitos sí pero es una mejor temporada que la primera temporada así que en general creo que no es una serie que termine de recomendar fue un sacrificio realmente ver estos ocho capítulos agradezco que sean solo ocho y no trece pero en general no es una serie que me haya gustado para ir ya cerrando este video simplemente pasar al gatómetro y dado que mejora en algunos aspectos es que también vamos a ser generosos y le vamos a dar en esta ocasión en el gatómetro sus dos gatitos de cinco puesto que a la primera temporada le dimos solo uno así que como ven sigue siendo una serie que no me ha gustado en general para ir cerrando este video simplemente recordate que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar y en este costado ya te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este video agradezco mucho el me gusta y déjame acá abajo en los comentarios si tú ya lo viste qué tal te pareció esta segunda temporada si crees que es una buena serie y básicamente el porqué evidentemente me gustará ver tus argumentos al respecto y si estás de acuerdo conmigo bueno bienvenido al club de quienes no le gusta The A-List para finalizar simplemente creo que ya lo dije recordate en este costado dejo enlaces con la cara del gato alto para que te suscribas y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós